Música Como ven, me acompañan la consejera de Hacienda y el director general de presupuestos. Lógicamente me acompañan porque el asunto más importante que hemos tratado y que hemos aprobado ha sido el techo de gasto no financiero, tal y como anunciamos hace, yo creo que la propia consejera, hace 10-15 días, ya les decíamos que en el primer consejo de gobierno de septiembre, que era el momento que podíamos, porque hasta ese momento nos faltaban datos, aprobaríamos el techo de gasto. Si les parece bien, la consejera les informa sobre el techo de gasto no financiero. Posteriormente, repasamos el resto de los asuntos y al final, como siempre, quedamos a su entera disposición. ¿De acuerdo? Pues venga. Muchas gracias. Buenos días. Como ya viene siendo habitual, porque llevamos aprobando el techo de gasto no financiero ya unos cuantos años, hemos elaborado para el ejercicio 2015 el techo de gasto no financiero que ha sido hoy aprobado por la Junta de Castilla y León para su remisión a las Cortes, para su remisión y debate. Se hace siempre de conformidad con tanto la ley orgánica de estabilidad presupuestaria como la propia ley de la autonómica que regula la estabilidad presupuestaria. Es una obligación que nos pusimos y que se está cumpliendo año tras año. Para hacer el techo de gasto no financiero, tenemos siempre que hacer una evaluación de cómo va a ir la actividad económica en el ejercicio para que se hace el techo de gasto, en este año, para el ejercicio 2015. Para ello, siempre se parte de cómo ha ido la economía en este año, en el año 2014. Hace esta semana misma tuve ocasión de presentarles cómo había ido la actividad económica en el año 2014. Saben que se ha crecido hasta el segundo trimestre, en términos interanuales, el 1,3% y con un crecimiento intertrimestral del 0,6%. Además de eso, se usan los indicadores de que se dispone hasta este momento, que son algunos más de los que teníamos hasta el lunes. Y también les digo que las previsiones que se hacen para el año 2015 no son definitivas. Se pueden modificar al presentar la ley de presupuestos para el año 2015, que ya dispondremos además de otra serie de datos de que ahora no disponemos. Con esto que les acabo de comentar, la Junta de Castilla y León ha estimado que el crecimiento del PIB para el año 2015 va a ser del 2,2% del PIB. Esto nos daría, con el modelo econométrico que tenemos en la Junta de Castilla y León, una tasa de paro en el año 2015 del 19,8%, lo que supondría que se incrementaría el empleo siempre medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en un 0,8%. Y la otra variable que siempre metemos en el escenario macroeconómico es el objetivo de déficit público que hay que cumplir, que para el año 2015 será del 0,7%. Este objetivo fue el aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Supone una reducción del 30% respecto al objetivo que tenemos en el 2014, que les recuerdo que era del 1%. Bien, en este escenario macroeconómico, lo primero que se hace para determinar el techo de gasto, que les recuerdo cómo se calcula, se calculan los ingresos no financieros que va a tener la comunidad por todos los conceptos, a esos ingresos no financieros se les suma la posibilidad que tenemos de gastar más de lo que ingresamos, es decir, el objetivo de déficit público, y luego, como se hace en términos de contabilidad nacional, que ya tenemos que hacerlo así porque las leyes nos lo imponen, se calculan una serie de ajustes en términos de contabilidad nacional, que pueden ser positivos o negativos, y todo eso se suma y es lo que da la cantidad máxima que puede estar en los presupuestos de la comunidad autónoma. Luego les diré con algunas salvedades porque la propia ley de estabilidad de la comunidad autónoma hace unas salvedades que si de aquí a que se presenten los presupuestos nos llegan más transferencias del Estado de las que están computadas o menos, eso sí que se puede alterar el techo de gasto no financiero. Bueno, esta es la manera de calcularlo. Por lo tanto, partimos de los ingresos no financieros. Los ingresos no financieros que hemos estimado para el ejercicio 2015 son 8.331,74 millones, lo cual supone un incremento ligeramente superior al 4%. Y el desglose, como ven, tenemos los ingresos del modelo de financiación que en el año 2015 van a suponer 5.517 millones con un incremento del 2,90%, porque ahí van incluidos tanto las entregas a cuenta como las liquidaciones negativas, en este caso es negativa, del año 2013, que tenemos que devolver en el año 2015. Luego tenemos otra importante partida de fondos de la Unión Europea que van a suponer 1.150,24 millones, que se incrementan el 4,55%, tengan en cuenta que este año ya entra en vigor el nuevo marco de fondos de la Unión Europea que se ha aprobado ya por la Comisión y que hace poco mandamos el programa operativo. O sea, que están incluidos ya los fondos del nuevo marco. Las transferencias que fundamentalmente son transferencias del Estado van a importar 519,43 millones, con una bajada del 4,88, ya les digo que esta partida se puede modificar hasta que se hagan los presupuestos, y en la partida de otros ingresos que incluyen tanto los tributos que gestiona la comunidad, cedidos como propios, como otra serie de ingresos que va a tener la comunidad, pues calculamos que nos van a reportar 1.145 millones con un incremento del 14,63%. Como les digo, la suma de todas estas partidas son 8.331 millones, lo que supone un incremento del 4%. Por otro lado, la otra partida que determina nuestro techo de gastos es el objetivo de déficit. Y, como ven ahí, esto es lo que se aprobó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo global para el conjunto del Estado es del 4,2% de déficit público y las comunidades autónomas tenemos todas el mismo objetivo de déficit del menos 0,7%. El resto del déficit es del Estado, tanto de la Administración central como de la Seguridad Social, porque las corporaciones locales tienen que terminar en equilibrio. Por lo tanto, si a los ingresos no financieros que son 8.331 millones le sumamos el objetivo de déficit, el 0,7% de nuestro PIB que son 390,66 millones y, además, los ajustes de la contabilidad nacional que en este caso son positivos como ya ocurrió el año pasado, pero son menos positivos, 68,87 millones de euros tenemos el límite de gasto no financiero en 8.791,27 millones de euros. Esto, si lo comparamos con el gasto no financiero que hubo en los presupuestos del año 2014, que son los que ahora estamos ejecutando, nos da un incremento del 0,72%, aproximadamente unos 63 millones de euros, más de gasto no financiero. Y, por último, decirles que este límite de gasto no financiero se ha elaborado de acuerdo con todo lo que establece la Ley Orgánica 2.2012, la Ley de Estabilidad del Estado. Por supuesto, respetamos el objetivo de déficit del 0,7%, el objetivo de deuda, que tenemos que terminar con una deuda por debajo del 17%, que es el objetivo del PIB, y también se respeta la regla de gasto, que esto es que nuestro gasto no financiero no puede crecer por encima de la tasa de referencia nacional de crecimiento del PIB a medio plazo, que eso lo ha establecido el Gobierno de España en el 1,3%. Como les digo, este gasto no financiero respeta todos los límites que nos señala tanto la Ley de Estabilidad como la ley propia de la Comunidad Fátima. Y esto es el informe que les quería... Muchas gracias, consejera. Siguiendo con la Consejería de Hacienda, un expediente más. Se trata de una inversión para construir un nuevo centro de proceso de datos, un nuevo CPD, que se convertirá, si me lo permiten, en el cerebro informático de la Junta, ya que sustituirá a los que existen en la actualidad por este nuevo centro. Esta infraestructura tecnológica costará en torno a 9.900.000 euros. De los que 3.000.000 corresponden a la obra y cerca de 7.000, 6.900.000 al equipamiento. También decirles que en el momento que empieza a funcionar, que este empleo de funcionamiento que puede ser allá por el verano de 2015, en julio, agosto de 2015, a partir de ese momento generará un ahorro a la Administración de la Comunidad de 2.500.000 al año. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, comentarles dos expedientes. El primero, hemos autorizado la modificación de los estatutos de la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo. Saben que hace dos años, en 2012, estas dos fundaciones se fusionaron en una. Entonces, hemos autorizado la modificación de los estatutos para incorporar nuevas competencias que tienen que ver con el desarrollo de planes sociales para trabajadores de empresas en crisis e impulsar la responsabilidad social y empresarial. El segundo expediente de la Consejería de Economía y Empleo es una subvención, el importe, algo más de 1.300.000 euros para el proyecto de remodelación de la Plaza de Abastos de Soria, que contará con un total de 2 millones de euros destinados por el Gobierno de Castilla y León. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, mencionarles o destacarles un expediente. Es una inversión supera los 4.200.000 euros para la realización de obras de infraestructura rural de la zona de concentración parcelaria de Santibáñez, Villares, Moral, en León y Sector F de la zona reglable del canal del Bisuerga en Palencia. Esta actuación va a permitir mejorar la actividad diaria de cerca de 1.000 propietarios de las explotaciones de estas zonas. En la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destacarles dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de un millón de euros para trabajos de tratamiento selvícola preventivos de incendios forestales y de conservación en las provincias de León y Palencia. Con esta cantidad y si recuerdan expedientes que vienen pasando a lo largo del año hemos destinado ya más de 10 millones de euros para la conservación de nuestros montes. Y el segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la aprobación de un gasto algo más de 550.000 euros para suministro de carburante a los vehículos destinados a tareas de protección del medio ambiente en las provincias de León y de Burgos. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Sanidad dos expedientes. El primero hemos aprobado un gasto que supera los 15.300.000 euros destinado a la contratación por un periodo de dos años del suministro de material sanitario para los usuarios de los centros residenciales de Castilla y León. Y el segundo es una inversión de 3.600.000 euros para facilitar la contratación de cita previa multicanal desde la Gerencia Regional de Salud. Como saben, los usuarios de la Sanidad Pública de Castilla y León pueden concertar una cita con su médico pedriata, enfermera, matrona o fisioterapeuta por teléfono a través de Internet o mediante la aplicación para los teléfonos móviles. Les hemos dado los datos para que se hagan una idea de lo que ha supuesto el avanzar desde el verano de 2013 y todo lo que va de 2014 lo que ha supuesto en cuanto a cita previa. Verán ahí los datos por provincias y verán cómo han accedido vía Internet vía aplicación por teléfono móvil o vía SMS en las diferentes provincias. Es cierto que se notarán ustedes o se fijarán que a través de SMS es donde menos éxito estamos teniendo a la hora de cita previa pero es una cuestión que funciona bastante bien muy bien y que es dar facilidad al acceso a los ciudadanos de Castilla y León. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Educación destacarles dos expedientes. El primero hemos aprobado la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos y también hemos aprobado lógicamente supuesta en funcionamiento y a su vez hemos aprobado la supresión de la Escuela Universitaria de Enfermería adscrita a dicha universidad. En la Facultad de Ciencias de la Salud se impartirán los títulos de grado de enfermería y de terapia ocupacional. Y el segundo expediente de educación es un decreto no es uno. Son dos decretos mejor dicho que establecen en nuestra comunidad por un lado los currículos de los ciclos inicial y final del grado medio correspondiente a los títulos de técnico deportivo en las disciplinas hípicas de salto doma y concurso completo y título de técnico deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia orientación y turismo ecuestre. Y por otro lado el otro decreto regula el currículo de ciclo de grado superior correspondiente al título de técnico deportivo superior en hípica. Y ya por último un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo es una subvención directa de 90.000 euros al Ayuntamiento de Sotillo de Ladrada de Ávila destinada a financiar la dotación y el equipamiento del centro cultural que se ha construido en este municipio perdón de la provincia de Ávila. Y a partir de aquí si les parece bien quedamos tanto a la consejera como yo a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Yo quería preguntar a la consejera dentro de esos recursos no financieros que marcan el techo de gasto en la partida de otros ingresos prevén ustedes un crecimiento del 14% ¿en qué se cimenta ese crecimiento? No sé si hay nuevas vías de financiación o no financiación en este caso no de ingreso o las que hay van a dar más dinero. Bueno, ahí hemos incluido tanto los tributos cedidos como les decía entre los que se encuentra el impuesto de sucesiones por ejemplo que este año hasta el mes de julio que tenemos datos de recaudación llevamos un incremento del 33% sobre el año anterior. Quiero decir están incluidos todos los tributos cedidos estimamos que los tributos cedidos van a ir mejor porque como ven tenemos una previsión de crecimiento ya nada desdeñable y luego por otro lado existen otras partidas de otros ingresos como son las tasas los precios públicos los impuestos propios los reintegros de subvenciones ahí hay un cajón por decirlo de alguna manera las ventas de inmuebles o sea ahí tenemos un cajón hemos metido todo lo que estimamos que se puede recaudar y la estimación que hemos hecho es correcta o sea tanto porque va a haber un buen comportamiento de nuestros propios impuestos de los que gestiona la comunidad porque ya se está dando en algunas otras comunidades y aquí esperamos que también el año que viene vayan bien esos impuestos como por otra serie de prestaciones de servicios por los que existen una serie de precios públicos que estimamos que también va a haber más demanda aparte de las ventas de los propios del propio inmovilizado que ya se han empezado a poner en marcha ese es un poco el resumen no les voy a dar más detalle evidentemente porque ya para la presentación de presupuestos pues les daremos más detalle pero bueno en definitiva creemos que se puede conseguir perfectamente ese incremento del 14% en cualquier caso en cualquier caso esos impuestos propios incluiría alguno nuevo que se pudiese anunciar en un futuro mire hoy no les vamos a adelantar nada saben que la presentación de presupuestos está dentro de nada vamos y no hay decisiones tomadas evidentemente se han hecho unas estimaciones con lo que ahora mismo existe pero no hay ninguna decisión tomada sobre nuevos impuestos por supuesto ni sobre los que existen eso se tomará en el momento que se vayan a hacer los presupuestos con estas cifras que nos ha facilitado hoy no sé con qué sensación afronta la elaboración del presupuesto de las cifras ya generales del presupuesto 2015 si espera que sea bastante diferente del de los años anteriores no sé con qué ánimo lo afrontan en la consejería bueno ya llevamos llevamos muchos años que cada año que les presento el techo de gasto baja o sea que por primera vez en bastantes años aunque crece crece un poquito el techo de gasto y no es que sea un crecimiento espectacular pero es un crecimiento moderado y por lo tanto yo creo que el ánimo con el que se afronta cuando haces un presupuesto que que no baja vamos que no baja el techo de gasto no financiero pues es mejor que otros años que se lo he presentado no es que sea una maravilla pero ya se lo dije el lunes no no va a ser esto una maravilla pero por lo menos te va a permitir nos va a permitir hacer un presupuesto que mantenga los servicios públicos fundamentales con el mismo nivel de calidad que ahora se están prestando y por lo tanto el ánimo pues tiene que ser siempre algo mejor de lo de otros años fíjese que llevamos creo que son seis seis años de crisis económica o alguno más y el hecho de que ya haya unas perspectivas de crecimiento decentes de más de un 2% en el entorno del 2% pues te hace pensar que puedes por lo menos como digo tener unos servicios públicos de calidad el año que viene y eso yo creo que es importante dos cuestiones una con el tema de las transferencias dice que se puede modificar no sé en qué términos y en qué circunstancias que te quede puede depender al alza y a la baja mire todavía no se han presentado los presupuestos generales del estado que normalmente lo que nos sirven de base para presupuestar las transferencias finalistas de la comunidad entonces hombre se ha hecho una estimación ahora mismo de las que tenemos seguras por decirlo de alguna manera lo lógico es que esto pueda ir al alza más que a la baja las transferencias finalistas o sea es una cifra de ahora más o menos viendo con todo el gobierno lo que nos van a o las transferencias que están comprometidas pero bueno siempre a la hora se tiene que cerrar cuando ya presentan los presupuestos generales del estado que ya sabemos casi con esa actitud lo que nos van a transferir hay un artículo en nuestra ley como esto sabíamos que puede pasar porque de hecho se presentan el 30 de septiembre y nosotros ya casi casi estamos también en fase de terminar de elaborar nuestro presupuesto pues se puso un artículo que cuando se incrementan las transferencias finalistas no supone incremento del techo de gasto realmente también hay otra cosa que siempre está pendiente los ingresos del modelo de financiación no deja de ser una gran transferencia y hasta hasta el día 2 de octubre más o menos tampoco nos los vuelven a certificar bueno pues en esos casos si hay alguna variación no implica variación del techo de gasto no financiero o sea que lo más importante de esto es el objetivo de déficit los ajustes de contabilidad nacional que también es importante tenerlos calculados y sobre todo la previsión que hacemos de nuestros ingresos eso es lo que suelen ser cifras inamovibles y luego hay en la comunidad ciertas medidas que están condicionadas al crecimiento económico se habla del 2,2 para el año que viene yo no sé si este crecimiento puede motivar la reconsideración de alguna de esas de esos límites que se pusieron creo recordar en el tema de la agenda de la población que hay algunas condiciones hacia el crecimiento no sé si esta fundamentalmente en la ley de ordenación es una ley la que regula eso y si recuerdan hay algunos apartados de la ley de ordenación algunas adicionales como por ejemplo si no recuerdo mal el plan de convergencia interior que se decía que cuando el crecimiento económico de la comunidad autónoma superase el 2,5 abordaríamos el plan de convergencia está regulada una ley 2,5 no vamos a revisar eso dos preguntas también la consejera de Hacienda dice que no se han tomado decisiones sobre impuestos supongo que tampoco sobre el IRPF autonómico ayer la presidenta de Castilla-La Mancha avanzaba que lo van a bajar yo no sé si la junta se lo plantea también y al consejero de la presencia le quería preguntar por el comunicado que ha mandado las asociaciones de ITV que amenazan con acciones judiciales si la junta modifica unilateralmente el contrato y baja los precios es el 20% bueno pues sobre las decisiones de Castilla-La Mancha nosotros no nos vamos a pronunciar nosotros la junta de Castilla-León todavía no ha tomado ninguna decisión en torno al impuesto de la renta las personas físicas las decisiones se tomarán en el momento oportuno saben que se presentan los presupuestos y la ley de medidas y es ahí donde normalmente la junta adopta sus decisiones en esta materia en materia de impuesto de la renta lo que evidentemente no vamos a estar en una carrera no vamos a participar en esta carrera a ver quién baja más los impuestos lo que sí les tengo que comentar es que la junta de Castilla-León no hemos subido nunca el impuesto de la renta es verdad hemos puesto muchas deducciones familiares somos de las comunidades autónomas que mejor tratamos a las familias en línea con lo que con lo que es la agenda de la población que nosotros consideramos que hay que beneficiar aquellas aquellas familias que tienen hijos aquellas familias que que deciden incrementar su familia o aumentar su familia y eso en eso nosotros somos pioneros es verdad que la tarifa nunca la hemos tocado pero hemos tenido un régimen fiscal siempre de los más favorables de tratamiento a las a las familias incluso ahora en la reforma estatal meten algunas de las deducciones que tiene de en otra forma pero mete algunas de las deducciones que tiene la junta de Castilla-León son muy importantes en algunos cálculos que hemos hecho siempre comparado con otros con otras comunidades autónomas nuestra comunidad autónoma se pagan menos impuestos a aquellas familias que que tienen hijos y luego por otro lado también se pagan menos impuestos a aquellas familias que tienen menos rentas porque les recuerdo que también limitamos los beneficios fiscales por importe de la renta o sea nuestro sistema fiscal del IRPF es un sistema muy progresivo pero como les digo nunca hemos adoptado la decisión de subir vía deducciones lo hemos bajado y la decisión definitiva la adoptará el Consejo de Gobierno cuando se aprueben los presupuestos de la comunidad no sé si quieres decisión pero la decisión firme de la Junta es equilibrar el asunto de las ITV no puede ser Castilla y León la comunidad donde pasar la ITV de un coche de una moto sea la más cara de España no puede ser y hemos intentado hacerlo a través del diálogo con las concesionarias y ya les dije el otro día que lo vamos a hacer ahora lo estamos haciendo y siempre dentro de un marco legal no a las bravas estamos esperando el informe del Consejo Consultivo pero si hay que modificar unilateralmente el contrato de las concesionarias para reducir un 20% siempre y cuando tengamos un marco legal que se ajuste y para eso estamos esperando el informe consultivo lo vamos a hacer parece sensato parece sentido común que no puede ser el doble de caro pasar la ITV de un coche de una moto en una provincia de Valladolid que en cualquier otro sitio de España no puede ser o en Ávila o en Burgos me da igual eso no puede ser y vamos a buscar a reequilibrar ese asunto y está tomada la decisión en firme por parte del Consejo de Gobierno por parte del Gobierno Castillo bueno la concesionaria hará lo que estime conveniente si yo quería preguntarle al portavoz el otro día reclamaba disculpas por parte del alcalde de Valladolid ante ciertos comentarios que hizo sobre violencia de género esas han llegado el otro día en un pleno del Ayuntamiento yo no sé si ya satisfecho usted esa disculpa si considera que ya es suficiente que allá no tiene que hablar mire primero como ciudadano de Valladolid me gustó mucho lo que hizo el alcalde lo que hizo mi alcalde como ciudadano de Valladolid me gustó mucho lo que hizo mi alcalde pero mucho de verdad y como amigo personal que soy de él me gustó más si cabe no es un problema de que uno se encuentre la satisfacción personal de uno es que me gustó lo que hizo mi alcalde como ciudadano de Valladolid que soy y me gustó como amigo y mire yo creo que este episodio ya está zanjado y lo ha zanjado el alcalde y sería bueno reflexionar un poco todos porque a veces bueno no nos damos cuenta que todos y más los que estamos expuestos nos equivocamos pero todos nos equivocamos yo le aseguro que me equivoco muchas veces a lo largo del día muchas veces en el ámbito laboral en el ámbito familiar en el ámbito social supongo que todos y eso lo difícil no es equivocarse porque esto nos pasa a todos lo difícil es de darte cuenta que te has equivocado y corregir y pedir disculpas que es lo que ha hecho mi alcalde y mi amigo y yo fíjese le voy a decir una cosa un amigo es un amigo no es superman a veces creemos que los amigos tienen que ser superman no un amigo es un amigo y se le quiere con sus defectos y con sus virtudes y yo le aseguro que me encuentro y vuelvo a decirlo muy satisfecho me gustó mucho lo que hizo mi alcalde como ciudadano y lo que hizo mi amigo Javier León de la Riva perdón que le pregunte otra vez por el alcalde en relación a la fecha del juicio que no ha sido modificada a pesar de la petición usted dijo también en relación a este asunto que consideraba que el alcalde tenía motivos tenía razón en pedir este cambio de fecha coincidir con ahora los jueces dicen que no que se mantiene la fecha pues respecto a las decisiones judiciales que quiere que le diga yo creo que el alcalde lo que solicitaba el nodo es el nodo es el nodo yo creo yo creo que el alcalde perdón yo creo que el alcalde lo que solicitó era algo sensato algo de sentido común algo fácil de entender y no era que se retrasase que se retrasase su juicio sino que se adelantase la justicia ha entendido que no pues respeto a las decisiones judiciales pero yo sí que entendí y me parecía adecuado la petición del alcalde de adelantar su juicio la justicia ha dicho que no pues habrá que respetar las decisiones judiciales si le quería preguntar también por no sé si se ha pronunciado la junta respecto a esta cuestión el juez Velasco de la Unión Nacional lo ha citado como imputados a Julio Fermoso y Santos Llamas entre otros dirigentes de Caja Españodoro en relación a las preferentes ¿Cuál es la postura de la Junta respecto a esta cuestión? La de siempre ya nos hemos manifestado máximo respeto a las decisiones de las autoridades judiciales colaborar si es que nos solicitan colaboración las autoridades judiciales pero ojo también no nos olvidemos nunca del derecho a la presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos de España En este caso sí que es verdad que tanto sobre todo Santos Llamas pero el resto de directivos tienen también otros procesos paralelos otros procesos judiciales La Junta no sigue los procesos judiciales que tienen cada uno de los ciudadanos de Castilla y León no lo sé no lo sé le digo respeto en este y en todos respeto a las decisiones de la justicia máximo respeto colaboración si te piden colaboración pero ojo sin olvidar nunca la presunción de inocencia que es un derecho constitucional Sí Rita Barbera ha hablado de la posibilidad de extender a los gobiernos autonómicos y a los parlamentos autonómicos la elección directa que se plantea para los alcaldes no sé cómo lo ven si lo ven factible Eso nos manifestamos sobre esto hace más de 15 días aquí y dijimos que el primero que lo sugirió fue el presidente Feijó el presidente del Asunto de Galicia y nosotros dijimos que sí que habría que seguir avanzando en esa línea también en los presidentes autonómicos no es nuevo para nosotros ya fijamos posición hace más de 15 días pero no es nuevo el primero que no recuerdo mal el primero que fijó posición fue el presidente del Asunto ok o no es otro componente no es supervisor que no entidad y Gracias por ver el video.